En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tiende siempre a ti como a su fin. Trono de la sabiduría, ruega por vosotros. Tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Teología del Padre, Vicente Botella. Un saludo de acogida y bienvenida a todos ustedes, pastores de la Iglesia, autoridades académicas, civiles y religiosas, profesores, medios de comunicación, alumnos y amigos. Todos ustedes que hoy honran a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia con su presencia en este acto de corazón. Muchas gracias. Permítanme que salude de una manera especial a quienes me acompañan en esta mesa y que son los verdaderos protagonistas de lo que vamos a vivir esta tarde. A nuestro arzobispo y gran canciller, don Antonio, gracias como siempre por su cariño hacia la Facultad. Al Cardenal Müller, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y autor del libro que hoy se presenta. A él le agradecemos que tenga la gentileza de estar aquí dándonos razón de su esperanza como un buen cristiano. Y a don Carlos Granado, director de la Biblioteca de Autores Cristianos e interlocutor del Cardenal en el libro. En suma, la Facultad de Teología está muy contenta de que estén con nosotros para presentar el volumen Informes sobre la esperanza. Un libro siempre es una palabra meditada, escrita y ofrecida por el autor que convierte al lector en alumno y en interlocutor al mismo tiempo. En este sentido, cabe decir que un libro es una invitación a un diálogo que informa, que enseña, que educa, que enriquece a quienes por medio de la lectura se adentran en él. Curiosamente, el sentido dialógico que encarna todo libro en nuestro caso se haya visiblemente reforzado porque el informe sobre la esperanza adopta deliberadamente el género del diálogo. Esta tarde vamos a tener la suerte de escuchar a sus protagonistas y, sin duda, sus palabras van a ser el mejor reclamo para zambullirnos con interés en una interesante conversación con ellos a través de la travesía minuciosa por las 238 páginas de la obra. Estamos en una facultad. El espacio que ocupamos es universitario. En él caben todas las disciplinas del saber humano. Pero nuestra facultad es de teología. La ciencia teológica, esto se olvida con frecuencia, tiene mucho que aportar a ese saber sobre el hombre y, además, lo hace a partir de la revelación del Dios de Jesús. La teología, entre otras cosas, ha de aportar luz a la pregunta humana por la esperanza. Una cuestión transversal y nuclear que no se puede arrinconar, ni edulcorar, ni evitar, ni pervertir. Una cuestión que se ha de abordar con franqueza y de la que hay que ofrecer una respuesta convencida y razonada pero de una forma humilde y respetuosa. Sin duda, creo que también en esta tarde vamos a tener la suerte de encontrar un buen ejemplo de ello. Nada más. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, en especial a quienes van a presentar el libro y son los protagonistas y les invito a todos a escuchar con mucha atención. Gracias. El reverendo padre Carlos Granados García, director de la Biblioteca de Autores Cristianos e interlocutor del cardenal Miller en este libro. Eminencias, autoridades, profesores, amigos que nos hemos reunido en este acto de presentación del libro Informe sobre la Esperanza. Quería comenzar saludando de un modo particular al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Miller, que nos acompaña en este acto y que ha hecho el esfuerzo de venir hasta Valencia para esta presentación y de escribir este libro. Un saludo muy especial también al señor arzobispo que nos acoge en esta ciudad, en esta facultad. Y un saludo también al señor decano que ha tenido estas palabras de acogida, de bienvenida. Hace dos años publicamos en la BAC un libro que se llamaba La Esperanza de la Familia. Esta fue una primera entrevista con el señor prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que se abordaban exclusivamente temas de familia. Solamente en el marco del Sínodo Extraordinario de 2014 había unas preguntas importantes y publiqué un librito en la BAC que era una primera entrevista al cardenal. Ya entonces nos dimos cuenta de que no era posible en aquella entrevista abordar los problemas de fondo que daban cuestiones más generales y se abrió la perspectiva de la posibilidad de una entrevista que requeriría más tiempo y que implicaría la posibilidad de poder abordar las cuestiones del modo en que se plantean los problemas en la actualidad a la teología, a la filosofía, a la cultura. Apenas publicadas las páginas del informe de La Esperanza de la Familia le escribí al señor prefecto proponiéndole la posibilidad de esta nueva entrevista que duraría más tiempo y para mi sorpresa el prefecto aceptó. Fue una entrevista más larga estuvimos un fin de semana allí en Roma bueno, pues vino luego la preparación de las preguntas y salió este libro de entrevista que pueden adquirir o que algunos de ustedes tendrán que ya ha dedicado el señor cardenal el señor prefecto ¿Qué estaba detrás de esta entrevista? Había una cuestión de fondo que era el tema de la esperanza de ahí viene el informe sobre la esperanza hay un miedo en la sociedad de hoy un miedo que refleja muy bien lo que son nuestros contemporáneos el miedo a engendrar la gran crisis de la natalidad el miedo a casarse la gran crisis del matrimonio el miedo ante el futuro de la sociedad el tema del terrorismo que nos atenaza a veces y es posible esperar este es el gran problema de la sociedad actual la crisis de la esperanza el libro, la entrevista se planteaba por ello en torno a cuatro grandes preguntas que son las que lo estructuran ¿Qué podemos esperar de Cristo? ¿Qué podemos esperar de la iglesia? ¿Qué podemos esperar de la sociedad? ¿Qué podemos esperar de la familia? eran los cuatro grandes ámbitos en los que se trataba de ver cómo se revelaba la esperanza cristiana finalmente en una especie de conclusión se abordaba también el tema ¿Qué esperanza nos abre la misericordia? en el año de la misericordia solo quería dar algunas pinceladas sobre cómo se desarrolló la entrevista para luego dejar la intervención principal al señor cardenal el título del libro pues bueno informe sobre la esperanza es un guiño al libro que escribió hace ya años en 1985 el que entonces era también prefecto de la fe el cardenal Ratzinger se titulaba informe sobre la fe obviamente es un homenaje al cardenal Ratzinger con el que el señor prefecto tiene una amistad reconocida pero también creo que es una referencia a un modo de orientar la luz que el cristianismo puede aportar al hombre de hoy el cardenal Ratzinger entonces proponía un modo de afrontar los problemas y de plantear las soluciones en el que lo cristiano creo que esto es muy importante lo cristiano no se presenta como un impedimento para el diálogo con la sociedad sino precisamente como el lugar que lo hace posible no es un impedimento sino que es la luz que permite el diálogo esta era la referencia al informe sobre la fe informe sobre la esperanza durante la entrevista también se planteó otro posible título que creo que también da luz a lo que pretende el libro recuerdo que contaba entre las preguntas al señor cardenal una anécdota que cuentan de los sembradores de trigo en el río Po dicen que allí en el Po hay crecidas durante el tiempo en el que el río pues viene más crecido y los sembradores pues tienen que los labradores del campo tienen que reservar en el piso de arriba de las casas pocas cosas porque la casa se inunda solo en el piso de arriba pueden quedar secas las poquitas cosas que pueden caber allí y que es lo que salvan los sembradores del río Po salvan la semilla dejan perecer los muebles los alimentos tantas cosas pero salvan la semilla en la redacción del libro planteamos la posibilidad de poner este título salvar la semilla porque la imagen es muy bonita para decir que es lo que salvamos cuando viene una gran riada y cuando salvamos la semilla porque es lo que nos permite que al año siguiente podamos sembrar no salvamos las cosas inmediatas aunque son aparentemente más necesarias salvamos lo que permite crear y generar un futuro salvar la semilla creo que también este título explica un poco la clave del libro lo importante es la semilla la semilla que permite confiar en que hay un futuro la semilla es la fe la semilla es Cristo la semilla plantada en la iglesia el libro pues habla de diferentes temas no querría más que resaltar uno con el que quiero ya acabar simplemente para dejar la palabra al señor cardenal y es el tema de la minoría creativa la semilla es precisamente ese fermento en la masa la iglesia está llamada a ser una minoría muy fecunda minoría no en el sentido minoría sociológica sino minoría como semilla fecunda que es capaz de producir mucho fruto bueno creo que este ha sido la pretensión de la entrevista yo como editor pues simplemente acabo como hago habitualmente animándoles a comprar el libro porque bueno pues parte del interés de la VAG pues es también que el libro se compre no solo por el tema económico sino fundamentalmente por y en esto pues también como participante en la redacción del libro como un modo de difusión de la obra con esto pues muchas gracias muchas gracias carlos por haber tenido esta entrevista con el cardenal Muller y por haberlo publicado muchas gracias y ahora te doy la palabra a mi querido amigo nos conocimos hace mucho tiempo de verdad don el cardenal Gerard Muller es una delicia escuchar aprender de él que tiene palabras de sabiduría escuchémosle querido don Antonio has dicho nos conocemos desde mucho tiempo pienso 30 años puede ser para hasta ahora estamos colaborando tú eres miembro hasta ahora de la nuestra congregación para la doctrina de la fe nosotros tenemos muchos amigos juntos a partir de don Eugenio el anterior obispo auxiliar de Madrid antes profesor y director del seminario en Santiago de Compostela por eso tenemos una amistad muy profunda queridos amigos obispos presbíteros los seminalistas también y todos los hermanos hermanas en Jesucristo el tema hoy es que podemos esperar de la iglesia Natanael le replicó de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó ven y verás este breve diálogo entre Natanael y Felipe condensa en poquísimas palabras algunas claves fundamentales a la hora de preguntarnos si es posible esperar algo de la iglesia es un diálogo que en realidad se refiere al anuncio del Mesías en efecto Felipe dice a su amigo aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús hijo de José de Nazaret pero precisamente por esto nos puede ayudar a reconocer la naturaleza propia de la pregunta que nuestros contemporáneos se hacen a propósito de la iglesia y lo que dicha pregunta implica para cada hombre y mujer de nuestro tiempo en coloquio entre Natanael y Felipe parece insinuarnos ante todo que la pregunta por la iglesia solo se puede plantear en primera persona al menos si queremos formularla íntegra y seriamente es decir sin hacer nuestros como punto de partida perspectivas reduccionistas ciertamente la respuesta a la cuestión sobre lo que podemos esperar de la iglesia parte de una provocación personal si no podemos esperar nada cuanto antes lo sepamos mejor si concluimos que solo podemos esperar de ella una respuesta parcial o puntual para un ámbito específico de nuestra realidad es decir que tampoco ella puede saciar nuestro legítimo deseo de plenitud cuanto antes lo sepamos mejor en cambio si por pura gracia hemos conocido a Cristo en la comunión de la iglesia sabemos que podemos esperarlo todo se ha operado el milagro al conocer amar y participar en la vida de la iglesia vemos anticiparse la vida eterna y la verdad se abre paso en nuestra existencia para ilumilarla ilumilarla y le llana de gozo pienso que no se elabora teología ni se reflexiona sobre la iglesia más que en primera persona se trata sin duda de una de las particularidades propias de la ciencia teológica ya sea en los años de preparación al ministerio sacerdotal ya sea en la labor de investigación y docencia ya sea como obispo diosusano y como colaborador estrecho del santo padre en su ministerio petrino en su magisterio he comprendido que no se puede contemplar el misterio de Dios ni se puede buscar una inteligencia de los misterios de la fe sin que toda la persona viva una atención positiva por convertirse al Señor al respecto en el pregón pascual hay una bellísima expresión que creo que refleja fielmente lo que quiero decir la reflexión teológica y por tanto la eclesiología siempre conducen a proclamar el misterio de la trinidad y de su designio universal de salvación por esta razón y este es el primer aspecto que quisiera subrayar respecto a las tareas y a los retos a los que se enfrenta la eclesiología temporaria es imprescindible elaborar y proponer una eclesiología confesante llevada a cabo como servicio que se desarrolla con todo el afecto de nuestra mente y de nuestro corazón pero volvamos al pasaje evangelio del que hemos partido la opresión de Nathanael está precedida por el anuncio de un encuentro el Papa Francisco en la exodación apostólica Evangelii Ricaudium insiste precisamente sobre esto no me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro al centro del evangelio no se comienza a ser cristiano por una decisión ética hablando sobre los valores una gran idea filosófica sino por el encuentro con un aconsemiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva la pregunta sobre la iglesia y sobre la esperanza que pueda aportar a la vida de los hombres es una pregunta que nace como fruto de un encuentro personal ¿con quién? con Jesucristo en la iglesia pues la iglesia es el cuerpo la presencia social de Jesucristo esta sala a nuestro encuentro en los cristianos que comparten la vida cotidiana con todos los hombres la de la iglesia es una presencia concreta hecha de rostros de gestos y de palabras a veces luminosa otras en cambio hecha de sombras o cansada por el trajín de las circunstancias históricas y sociales una presencia que en cualquier caso difícilmente deja indiferente la iglesia por tanto se presenta ante nuestros ojos como una realidad profundamente humana tan humana que es posible identificarla según las coordenadas normales de espacio y de tiempo propias de todo lo humano sin querer asumir el paralelismo que San Roberto Belarmino proponía entre la iglesia y los estados visibles palpables visibles como la república de Venecia ha dicho si podemos sin embargo decir que la iglesia es algo tan concreto como Nazaret una aldea visible por volver al pasaje evangelio citado precisamente por esta razón todo hombre puede preguntarse ante la iglesia si verdaderamente puede esperar algo de una realidad tan familiar tan humana tan cercana tan conocida esta es la razón por la que todos hablan de la iglesia y no siempre bien vivimos en una sociedad de comunicación la información es cada vez más accesible tanto desde el punto de vista cronológico y geográfico como desde el punto de vista de los contenidos cuando nos planteamos la pregunta sobre la iglesia dicha cuestión está precedida por una cantidad enorme de la información también de las desinformaciones de ideas y de preconceptos también prejuicios nosotros todos lo sabemos la imagen que los medios de comunicación o aquellos que tienen los medios algunos medios de comunicación en sus manos los medios de comunicación son un aparato técnico para los que están atrás que tienen toda la comunicación en sus manos que pueden manipular las conciencias ofrecen de la iglesia invaden todos los ámbitos de nuestra vida no se trata ya de responder a las críticas que proceden de ambientes intelectuales de élite hoy cualquiera que tenga acceso a internet llega inevitablemente a la pregunta ¿qué podemos esperar de la iglesia? dicha interrogación se acompaña de un caudal de información y de imágenes que sin ser siempre de la ayuda reclamará de nosotros verificar atentamente su verdad este hecho vuelve a poner sobre el tapete la gran cuestión que acompaña la reflexión eclesiológica durante toda su historia podemos formularla recorriendo a unas palabras de Hans Urs von Balthasar que aún resultando un poco técnicas sin embargo dan en el clavo de la cuestión trataremos de la iglesia tan solo en la medida en que puede y pretende ser mediatura de la forma de la revelación de Dios en Cristo con ello hemos planteado probablemente la cuestión decisiva y desde el punto de vista teológico quizá no haya ninguna otra pregunta que hacer con respecto a la iglesia el teólogo suizo identifica el núcleo de la pregunta eclesiológica la iglesia constituye o no el acceso a la salvación de Dios para responder podemos afirmar a la luz de la enseñanza del concilio Vaticano II en particular del número 8 de la constitución dogmática Lumen Gentium que si la salvación es una obra divina en medio de transmisión es también una obra divina aunque actúe y se desarrolle en este nuestro mundo de ahí la analogía que se da entre Cristo Dios y hombre verdadero y la iglesia gracia divina y transmisión humana las palabras sobre la sacramentalidad de la iglesia cual sería por tanto la cuestión central de la eclesiología contemporánea creo poder identificarla en la necesidad de profundizar y desarrollar la sacramentalidad de la iglesia no cualquiera organización humana pero una comunión divina humana esto es la sacramentalidad la presencia real de la gracia de Cristo se trata en definitiva de pensar teológicamente todas las implicaciones del celebre número uno de la constitución dogmática sobre la Lumen Gentium la iglesia es en Cristo como un sacramento o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano el cual debe ser leído conjuntamente con otra afirmación del número 40 45 de la constitución pastoral Gaudium et spes todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la iglesia es sacramento universal de salvación que manifiesta y al mismo realiza el misterio del amor de Dios al hombre esta tarea posee a mi parecer dos vertientes fundamentales como afirmado en este libro en forma sobre la esperanza página 70 se trataría de pensar el misterio de la iglesia la iglesia de trinitate que camina en la historia como pueblo de Dios Dios Padre desde el antiguo testamento cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo evitando por una parte el naturalismo eclesiológico que considera la realización humana como algo perfecto y realizado en sí mismo y por otra parte la divinización de la iglesia que la considera exclusivamente divina una realidad platónica conscientes de que el misterio de la iglesia tiene muchas dimensiones ningún sistema teológico debiera imponerse unilateralmente a mi parecer reflexionar sobre la sacramentalidad de la iglesia implica en primer lugar la posibilidad de evitar el permanente riesgo de dualismo que acecha al pensamiento cristiano gracia versus libertad carne versus espíritu institución versus carisma sacerdocio ministerial versus sacerdocio común en efecto en efecto como señalo en la página 82 del mencionado estudio es necesario evitar todo dualismo cristológico y eclesiológico y eclesiológico la iglesia con sus instituciones sacramentales sirve a Cristo y Cristo se sirve de su iglesia al mismo tiempo no podemos olvidar que la teología ecuménica tiene por objeto esta realidad es decir el modo de llegar a una compresión común de la constitución sacramental y jerárquica de la iglesia de sus signos eficaces de salvación de la tradición apostólica y de su magisterio infalible en segundo lugar la sacramentalidad es el horizonte adecuado para pensar la misión de la iglesia somos comenzando patro siempre dice iglesia misionera pero la misión iglesia son dos palabras diferentes palabras para la misma realidad en efecto el impulso pastoral misionero que ha caracterizado la vida de la iglesia de forma muy especial a partir del concilio vaticano segundo nace de la conciencia de que la iglesia periclinante es misionera por naturaleza puesto que toma su origen de la misión del hijo y del espíritu según el designio del padre como dice la declaración agentes los papas de estos últimos 50 años han sido verdaderos anunciadores del evangelio para el mundo contemporáneo basta citar documentos emblemáticos como eclesiam suam y evangelio anunciandi del beato Pablo VI redemptor hominis y redemptor dismissio de San Juan Pablo II de Dios caritas es y salve de Benedicto XVI hasta llegar a la insistencia sobre la iglesia en salida en la misión de la exotación apostólica evangelia y Gaudium de Francisco todos ellos han superado cada vez más una misma intuición profunda no es posible considerar la misión de la iglesia como la mera realización de actividades y de obras por relevantes y necesarias que nos pueden parecer la misión propia de la iglesia es ofrecer a Cristo Redentor a la libertad de los hombres siendo ante ellos signo e instrumento de una comunión que nace del amor del amor que es Dios en su comunión del Padre Hijo y del Espíritu Santo al anunciar el evangelio la iglesia ofrece sentido y esperanza a nuestros contemporáneos invitándoles a integrar la propia existencia para que todos los hombres puedan conocer y amar a Jesucristo centro del cosmos y de la historia cabeza de la iglesia aquel cuya delicia es estar con los hijos de los hombres la misión es lo más urgente en el momento presente imposible de realizar sin la ayuda del Espíritu a este propósito quisiera insistir en un aspecto que a veces queda un poco oscurecido cuando hablamos de la misión ciertamente la evangelización encuentra su núcleo en el anuncio del querigma lo esencial del evangelio pero dicha acción reclama nuestra conversión en profundidad la proclamación del evangelio pero también la nuestra conversión en profundidad quien desde la propia fragilidad ha sido tocado por Cristo y por su evangelio entiende que significa que significa el primado de la gracia y su relación con la libertad humana pues ha descubierto con gozo sostenido por una verdad salvífica que le ha salido al encuentro que lo sostiene y lo transforma transforma por tanto creo poder afirmar que no es posible proponer una reflexión sobre la misión que no implique una teología de la conversión del renovamiento de hecho aquí podríamos hallar la razón de la insistencia de Francisco en la misericordia algunas falsas interpretaciones la misericordia solo un favor de Dios no tenemos que cambiar la vida pero la misericordia de Dios es la gracia a fin que nosotros podamos convertirnos cambiar toda la vida porque en el batismo se llama una nueva creatura Jesucristo la ofrece siempre y a todos para todos afirmando así que siempre es posible la conversión a Dios no hay objección posible la gracia de Dios siempre será suficiente para que el hombre respondiendo libremente pueda iniciar su camino de conversión pero no nos corresponde a nosotros medir los tiempos las formas y las condiciones de este camino personal sabemos solo que porque Dios nos toma en serio estamos llamados a recogerlo en el primera en el primera con primera persona con responsabilidad y con plena confianza en aquel que nunca defrauda la reflexión teológica tanto sobre la naturaleza de la iglesia como sobre su misión en el horizonte de la sacramentalidad se ofrece a la eclesiología contemporánea como una tarea fundamental a la hora de continuar recibiendo la gran herencia del concilio Vaticano II el último concilio ecuménico constituye sin duda el don que el Espíritu Santo nos ha regalado para renovar toda la vida de la iglesia y por tanto también la reflexión teológica ha explicado las cosas anunciando el evangelio explicándolo en su conjunto en su totalidad en el ámbito de la misión de la iglesia por ello no es lícito relativizar el concilio Vaticano afirmando que es un mero concilio pastoral también un malentendido la pastoral es no solo una técnica como trabajar con la gente la pastoral es llevar a Cristo el buen pastor a los corazones de los hombres esto es la pastoral y no se puede separar la pastoral y la dogmática el entendimiento fundamental de la palabra de Dios ni fugas hacia el pasado ni huidas hacia el presente constituyen portando caminos transitables por lo contrario proseguir el proceso de recepción del Vaticano segundo con toda la profundidad que este término posee en la teología es la tarea que se nos encomienda algunos retos eclesiológicos para todos nosotros la comunidad cristiana de hoy el punto de partida a la hora de proponer un planteamiento adecuado de las cuestiones que generalmente ocupan a los eclesiólogos en nuestro tiempo es el horizonte general de la sacramentalidad de la iglesia el cual implica a su vez la pregunta por su identidad y su misión me limitaré a proponer un simple elenco de retos que hoy debemos enfrentar sugiriendo algunas consideraciones a partir de lo que hemos afirmado hasta ahora un primer núcleo de cuestiones podemos reunirlas bajo el epígrafe primado y colegialidad la enseñanza del Vaticano II ha profundizado adecuadamente el dogma del primado y nos ha permitido comprenderlo en toda su naturaleza de servicio a la comunión de la iglesia a través de la comunión de los obispos San Juan Pablo II en la célebre encíclica Ut Unum Sint recordó la necesidad de encontrar una forma de ejercicio de primado que sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión se abra a una situación nueva todas las iglesias y las comunidades eclesiales tienen clara conciencia de este dato tras tantos años de profunda reflexión teológica con horizonte ecuménico no es posible continuar concebiendo el munus del Papa como la representación de una vaga unidad o como la promoción de la organización global o el mero arbitrio super partes el primado es instituido de Jesucristo es una realidad teológica eclesiológica y no solo viene de una necesidad sociológica para organizar la pluralidad de algunos grupos cristianos refriéndose a la triple profesión de amor de Pedro que corresponde a la triple traición su sucesor sabe que debe ser signo de misericordia en suyo es un ministerio de misericordia misericordia nacido de un acto de misericordia de Cristo de quien viene esta sentencia Papa Francisco todos dirán Papa Francisco pero se ha formulado en unum cent de Juan Pablo II este Papa señaló aquí una intuición retomada por el Papa Francisco que creo que es el clave para avanzar hacia una reflexión y praxis eclesial que actualice el ejercicio del primado de Pedro en plena fidelidad a la misión del primero de los apóstoles en la cabeza de esta comunión de los obispos por otra parte para poder encontrar adecuadamente el problema ecuménico sería también importante recuperar el horizonte misionero que conlleva la unidad de la iglesia en efecto a la luz de la oración sacerdotal es importante reconocer que la unidad de la iglesia a cuyo servicio se encuentra el ministerio en Petrinum tiene como horizonte propio que el mundo crea por el contrario creo que se ensancharía la división entre los cristianos y se volvería estéril la misión si en el ámbito doctrinal especialmente en el sacramental o moral reclamasémonos a Petro el permitirnos ser más fieles al espíritu del mundo que al del evangelio en punto núcleo junto al primado hoy es también importante reflexionar sobre la colegialidad episcopal se trata junto a la afirmación de la sacramentalidad del episcopado de una de las aportaciones fundamentales al capítulo tercero de la constitución lumensio sin tratar entrar en el problema del ejercicio jurídico de los múnera recibidos sacramentalmente por una sucesiva determinación canónica de la autoridad competente la afirmación explícita del origen sacramental de la sacra potestas nos ha permitido profundizar en la colegialidad y a la vez nos ha permitido evitar todo planteamiento sociológico sobre el primado la colegialidad episcopal y la responsabilidad personal de cada obispo en términos de pura distribución de poderes o competencias además de la solicitud omnium eclesiadum modo expresivo y operativo en el ejercicio pastoral que evidencia el nexo íntimo entre primado y colegialidad creo que hoy en un mundo secularizado y refractario al evangelio los succesores de los apóstoles deberíamos profundizar más en los modos de vivir y expresar entre nosotros nuestros afectos colegiales en tanto que disposición interior de cada obispo tendente a mantener vivo el espíritu colegial en el ejercicio concreto y cotidiano de las caritas episcopales considero esto como uno de los retos clave del momento presente por lo que respecta a la sinadalidad quisiera en primer lugar romper una lanza en favor de la importancia del modo como se toman las decisiones en la iglesia en especial del voto consultativo en ella quien desconfía de su valor no comprende la dinámica comunional de la vida de la iglesia y la tensión obediencial que caracteriza la fe de cada cristiano por otra parte creo necesario volver a insistir que la sinadalidad en la iglesia encontrará formas de desarrollo adecuado cuanto más se piense y practique desde la óptica de la misión pastoral el concepto de sínodos nos habla de un camino común especialmente al tomar las decisiones no de una democratización de la iglesia porque la iglesia no es una organización humana que puede organizarse según los criterios del mundo la ciudadanidad ni nada que ver con una democratización quiero decir una politización de la de la iglesia como algunos medios de comunicación también algunas personas menos iluminadas interpretan con categorías mundanas ahora bien cuál es ese camino común con todos los fieles según la propia condición estamos llamados a seguir personal y comunitariamente principalmente el camino de la evangelización el del anuncio de Jesucristo muerto y resucitado por cada uno de nosotros la pregunta por la sinodalidad si quiere mantener la naturaleza propia de la comunión eclesial está llamada a ser formulada en estos términos para el anuncio hoy del evangelio cuál es el camino que el Espíritu Santo sugiere por medio del supernaturalis sensus fidei a los que tienen en la iglesia el carisma del discernimiento hablo hablo de la supernaturalis sensus fidei no son un sensus democrático la mayoría decide pero es algo a que ver con la gracia de Dios a través de escuchar el evangelio vivir los valores del evangelio nosotros entramos en este espíritu sobrenatural esto es el sensus fidei del cual habla Lumen Gentium XII como es expresado en el informe sobre la esperanza un sano debate sobre la sinodalidad en la iglesia debería evitar cualquier forma de dualismo tanto si se tratase de clericalizar a los fieles laicos como de proponer una dirección colegial de la iglesia universal o particular casi negando el episcopato bispo como cabeza de la iglesia el papa como cabeza visible de la iglesia no podemos confiar el gobierno de la iglesia universal a un colegio una dirección colegial es la persona del papa como sucesor de Pedro además del primado de la colegialidad y la sinodalidad un segundo núcleo de cuestiones a las que se está dedicando la iglesiología contemporánea se refieren a la recuperación del nexo entre la iglesiología y la teología fundamental es de suma importancia pensar la iglesia como sujeto de la fe más aún como sujeto testimonial de ésta hace falta recuperar una sana eclesiología apologética que se preocupe por subrayar el testimonio cristiano privilegiando la confianza en la gracia divina no sólo no siempre tenemos que retrodecer escuparnos delante del mundo es necesario proponer activamente activamente nuestra fe nuestra fe católica tenemos toda la razón todo el intelecto de la fe durante dos mil años cuando grandes autores pensadores existen en la iglesia los padres de la iglesia también los profetas en el antiguo testamento los grandes teólogos los grandes intelectuales no tenemos miedo de presentar también la intelectualidad de la fe católica esto era el grande tema del papa del teólogo Joseph Ratz el papa Benedicto XVI la fe la razón el problema actual reside en la mediocridad de nuestra vida eclesial y no en la inexistencia de determinados ministerios para revalorizar las distintas vocaciones condiciones estados de vida y oficios en la iglesia es preciso considerarlos desde la llamada universal a la sanctidad de la vida la comunión íntima con dios y la conversión la transformación de nuestra vida en cristo la cristo 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 presente en nosotros y desde el testimonio que de ella se deriva en mutua interrelación es lo que Juan Pablo II y Francisco en Amores Letizia denominan como el principio de la circularidad de los estados de vida al hablar de la relación entre matrimonio y virginidad en concreto como resolver la actual grave crisis vocacional sacerdotal y religiosa en algunos países de onda raíz cristiana como por ejemplo en España su causa real no está en los métodos pastoral vocacional utilizados ni únicamente en factores sociológicos estamos ante una crisis de la fe profunda y sobre todo de esperanza una consecuencia de una larga historia de la secundación que vivimos frecuentemente he insistido en evitar las soluciones de emergencia como el trasiego de vocaciones de uno a otro continente o de una otra congregación religiosa puesta que muchas veces son simples parches sin fundamento evangélico creo también que más que intentar mantener un número excesivo de misas para lo que incluso algunos se plantea la posibilidad de ordenar bien probar no es la solución se trataría de acompañar con más ardor compromiso y convencimiento a nuestros fieles entendiendo la fe como una respuesta total y apasionada a Dios los sacerdotes no pueden entenderse como funcionarios de un sistema religioso social esto no tiene un futuro para la auto entrega el sacrificio de toda la vida para el sacrificio a Jesucristo que nos ha dado con la gracia todo la solución en todo caso nunca debería ser relativizar o hacer más fácil más cómoda la vida cristiana un último aspecto al que me quiero referir hoy consiste en el carácter profético que la vida misma de la iglesia debe adquirir ante el mundo y que el Papa Francisco ha convertido el leitmotiv de su pontificato la visión de su pontificato en ese sentido creo que podemos encontrar también un ejemplo paradigmático de ello en la solemne petición de perdón de Juan Pablo II en aquel primer domingo del año 2000 durante el gran jubileo por los pecados de los cristianos cometidos a lo largo de la historia porque para evitar en futuro estos estos estas faltas estos pecados fue un gesto que conmovió más allá de las fronteras de la misma iglesia pues ante un mundo superficial e incapaz de asumir responsabilidades por los actos cometidos tenía un valor ejemplar y profético tanto para el resto de las religiones como para los gobiernos y para los otros actores actores sociales no hemos escuchado algo una respuesta a otras partes de ellos que han hecho tantas injusticias durante la historia contra la iglesia rabi tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel con estas palabras concluyó natanael su encuentro con jesús y un poco más adelante la samaritana escucha que sus paisanos le dicen ya no creemos por lo que tú dices nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo quiere Dios concedernos también a nosotros la gracia de poder escuchar tales palabras de boca de nuestros hermanos los hombres muchas gracias muchísimas gracias porque tus palabras son muy iluminadoras y dicen mucho más a través de ellas lo que expresamente parece decirse lo que todas ellas nos llevan a una grandísima esperanza ciertamente la iglesia es un sacramento de esperanza ahora tienen ustedes la palabra si quieren hacer alguna pregunta muy breve al señor cardenal sobre el libro muchas gracias a usted a la BAC al señor cardenal arzobispo de Valencia y a la facultad y al decano yo tuve la suerte de coincidir con el cardenal Ratzinger en una visita suya al escorial y en una reunión a la vez solemne y familiar como esta tuve la oportunidad de hacerle una pregunta se la voy a repetir para que me la actualice también yo creo que son cosas de esperanza puesto que está usted trabajando ayudando al santo padre a sacar adelante la iglesia la pregunta era cuáles son las preocupaciones y los trabajos del del difícil dicasterio importante dicasterio que usted dirige necesitamos hoy pienso una nueva declaración o reflexión sobre la unicidad la importancia fundamental de Jesucristo una nueva declaración o segundo de esta inspiración de Domino Ciesos que es también el lema mía del escudo episcopal nosotros ahora tenemos estas inmigraciones de musulmanes o personas totalmente fuera de la tradición cristiana en Europa y tenemos que afrontarnos a esto no solo con la ayuda caritativa es absolutamente claro para nosotros nosotros vemos en todos los hombros también los no cristianos que no son nuestros hermanos en la fe vemos también Cristo presente que necesita ayuda pero como Papa Francisco siempre ha dicho en la interpretación de la teología de liberación algunos han dicho al Papa Francisco usted viene de América Latina también la teología de liberación la evangelización es menos importante él ha dicho el pan natural es importante pero también el pan de la palabra de Dios que es Cristo esto también los pobres en las periferias necesitan o tienen este valor esa dignidad de escuchar la palabra de Dios que nos da ofrece revela el sentido de la vida nosotros somos contumeraños también esta línea de la decristianización activa agresiva de Europa partir de algunas instituciones europeas también de las ideologías que existen hoy pero nosotros tenemos la experiencia del siglo XX ¿a dónde nos vamos con un mundo sin Dios? en la Unión Soviética en las dictaturas de Hitler Mussolini fascismo todos eran el totalitarismo sin Dios el éxito será como siempre la destrucción total de la dignidad humana cuando el hombre no tiene una conciencia la libertad la personalidad en sí no experimenta el valor fundamental de la creación de ser una una criatura de Dios con un hombre así que es totalmente vacío puede manipularlo como uno quiera los totalitarismos nos convierten en una masa de los hombres sin rostro cifras números casi nada yo pienso que esto es el gran desafío para la iglesia y sobre todo para el papa que es la cabeza visible de la iglesia en Roma se concentran todos los problemas que existen en las iglesias particulares se habla mucho de la reforma de la curia se habla de las finanzas del dinero de la curia esto ahora totalmente ellos tienen que hacer lo que quieren para para mí para el prefecto de la congregación de la fe yo digo apartamente públicamente que la fe es el fundamento de la iglesia no el dinero del llor o de la banca del vaticano son cosas accidentales se puede hacerlo pero el centro de la de la reforma de la iglesia es poner al centro de la iglesia Cristo a través de la fe de la esperanza del amor nosotros tenemos la comunión íntima en Jesucristo sabemos de donde venimos a donde nos vamos que es el sentido como podemos actuar en las situaciones del sufrimiento en la crisis de la familia que hacemos sin Cristo Cristo se hizo la palabra Dios se hizo hombre esto es el centro eso es lo que nos preocupa que es lo más importante hemos dicho que podemos esperar la iglesia podemos decir aquí en este ambiente que la iglesia puede esperar el Podemos yo quería preguntar primero darle las gracias porque ha planteado la pregunta central que es ¿Constituye el acceso a la salvación la Iglesia o no? ¿No? ¿Y qué importancia ha estado hablando de la conversión, de la primacía, de la gracia, etcétera, etcétera? Yo le traigo una pregunta un poquito más difícil, a lo mejor, en el sentido de que cuando uno lee el último texto después del sínodo, Amoris Laetitia, ahí está el capítulo 8 que es bastante más confuso en esto, ¿no? Donde se centra todo en el tema de la moral situacional, por decirlo de alguna forma, que va, digamos, tiene algún problema con la veritatis esplendor, etcétera, etcétera, ¿no? Donde al final, pues, la verdad sería distinta en África que en Alemania y habría que revisar cada caso concreto. Entonces, yo le pediría, por favor, si nos puede dar un poquito de luz para la lectura concreta de ese capítulo, para ayudarnos, sobre todo, entendiendo la relación que hay entre el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio como tal, que en el fondo es la esencia pura de la Iglesia, ¿no? El problema en la Iglesia de hoy es que existen interpretaciones contradictorias y hay una cierta ideologización en la aprobación a este viaje elido, algunos son conservadores, otros progresistas. Esto no tiene sentido porque nosotros no somos bautizados a una ideología conservatoria o progresista. Nosotros tenemos estas preguntas en el bautismo, ¿crees en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Todo esto es mi confesión, esto es mi fe. Por eso, lamento que también algunas personas conocidas hablaron casi en el tono de triunfo, nosotros hemos vencido y nosotros hemos vencido y los demás en estas categorías, ¿cómo puede hablar en estas categorías políticas de una cosa, una realidad que es muy sensible? Siempre todos los documentos del Magisterio tenemos que interpretar en la luz del Evangelio. Y las palabras de Jesús son absolutamente claras y ninguno puede meterlo en una duda. Solo podemos, y esto hace, este documento del Papa, ¿cómo podemos hacer para una buena preparación al matrimonio? Sabemos que el matrimonio, como es una realidad instituida de Dios Creador, elevada por Cristo como un sacramento, quiere decir, quiere decir, tiene que ver con la santificación del hombre. En medio de este sacramento entra la gracia justificante, no la justificante, como el sacramento de la penitencia, pero la justificación para el crecimiento en la gracia justificante, santificante. Esa preparación, el entimiento del matrimonio, no como un acto celebre, algunas ceremonias en la iglesia, pero en este acto, cuando ellos dicen, si uno al otro, Dios realiza, realiza esta participación del matrimonio en la unidad indisoluble de Jesucristo con su iglesia, con su esposa, que es la iglesia. Y hay también algunos de estos casos, hay muchos, lamentablemente muchos casos, situaciones, cuando se rompe la unidad matrimonial, pero la iglesia no tiene de ninguna manera el poder de relativizar este vínculo matrimonial, porque es una realidad. No ha sido siempre feliz de hablar solo de cómo interpretarlo. El matrimonio es un ideal, pero no un ideal en el senso de la filosofía idealística. En Hegel, un ideal, tenemos un ideal, no es nuestro ideal, es la idea de Dios. Dios, una idea y la realización de las ideas de Dios, es el mundo, son los sacramentos, es la gracia, es la realización. Y algunos han hablado alrededor del sínodo, así, es un buen ideal, no todos logran, alcanzan a este ideal, no. La realidad, la realidad es la gracia de Dios. Y depende de nosotros de dar la respuesta libre, con toda la libertad, la cooperación del hombre. La cooperación del hombre. Y no se puede decir, el hombre de hoy no es capaz de cumplir, cumplir, no de cumplir los mandamientos de Dios. El concilio de Trento dice claramente contra los protestantes, los que dicen, el hombre también de la gracia, del bautismo, no es capaz de cumplir los mandamientos anat masit. Porque ellos tienen un concepto diverso de la gracia, de nuestro concepto de la gracia, solo un favor de Dios, pero la gracia de Dios justificante no cambia el hombre, no lo hace una nueva criatura. Para eso, simul justus et peccato, simul. Pero para nosotros este concepto, este entendimiento no es posible, no es aceptable. Dios cambia nuestra situación, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, nos da la fuerza. Sí, seguramente hay algunos casos, en la iglesia siempre ha hecho esta reacción, es posible deseparar la convivencia actual, pero estas personas son obligadas de respetar el vínculo matrimonial que existen hasta la muerte del primo legítimo esposo. Y como la iglesia, o los pastores, no la iglesia, pero los sacerdotes, los pastores en la parroquia, tienen que acompañar también a ellos, a estos, a aquellos que viven en una nueva unión, pero que no es una unión que la iglesia no puede aceptar como una unión legítima. Y yo no veo otra posibilidad. Claramente hoy en estas condiciones hay, puede ser, más matrimonios no válidos porque falta la voluntad de aceptar todas las condiciones porque tanta gente falta una buena catequesis, la introducción, la mistología en la vida cristiana cuando uno después de la primera comunión nunca ha visitado la iglesia, después va para casarse a la iglesia con el órgano, con algunos cantos, manca, falta la substancia. Sabemos todo de la pastoral, pero no obstante, no podemos, nosotros no tenemos el poder de relativizar la verdad revelada. Esta es la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias y concluimos este acto invitando a que leamos este libro. Una invitación que es además me la agradecerán si lo leen porque es un libro que uno acaba diciendo cuando lo concluye y cuando lo está leyendo también. Gracias al cardenal Müller y a Carlos Granado para haberse decidido hacer este informe sobre la esperanza. Abre verdaderamente a la esperanza. Leyendo este libro muchas veces me vino aquella pregunta de los discípulos de Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Jesús responde remitiendose a los hechos de su persona y concluye y dichoso el que no se escandaliza de mí. Escandalizarse de Jesucristo es donde está la desesperación. Uno no encuentra razones para vivir. Cuando uno se abre a su persona a sus obras camina en un mundo nuevo una esperanza verdaderamente grande que es lo que hace falta en estos momentos en todas las partes. El problema de la esperanza es el gran problema del mundo moderno y por eso es muy de agradecer una obra como esta en un coloquio en un diálogo amistoso pero profundizando en las verdaderas razones para esperar. Gracias de verdad buen amigo Cardenal Müller gracias de verdad también Carlos Granado por habernos ofrecido esta obra que ojalá se lea mucho porque encontrarán también un aliento grande como se encontraba también en aquella otra obra sobre la familia ese diálogo también de los dos sobre la familia. Cuando se recobra la esperanza en la familia cuando se recobra la esperanza en la humanidad cuando se recobra la esperanza en la iglesia hay verdaderamente un mundo nuevo una humanidad nueva hecha de hombres nuevos y mujeres nuevos porque se encuentra sencillamente aquella razón de la esperanza que no es otra que Jesucristo que habita en su iglesia. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos